En cuanto a la salud del mismo año, la pregunta 92, respecto a parasitosis intestinal, ¿en cuáles los siguientes parásitos se observa con mayor frecuencia de gosinofilia de más del 40%? Deben siempre recordar que todo paciente o persona que consume vergos tiene un alta, se debe sospechar en fasiola y la fasiola es uno de los agentes que mayor eosinofilia produce, una eosinofilia elevada y es lo que caracteriza a este paciente con antecedentes epidemiológicos de consumo de veros o de vegetales contaminados y que al examen encontramos eosinofilia. La diardiosis, la citicercosis, la diatidosis, oxíbridos, no encontramos eosinofilia, uno porque no son elmintos, que el mecanismo inmunológico frente a los elmintos es la producción de inmunoglobulina IgE, entonces no encontramos ningún elminto. En las fasiolas sí es lo que caracteriza la eosinofilia, la alternativa sería la de fasiolosis. En cuanto a la osteomelitis, que es la pregunta 56 del año 2005, el examen auxiliar para el diagnóstico precoz de la osteomelitis es, debemos recordar que es incluso el gol estándar para el diagnóstico de la osteomelitis, después del aspirado o de la biopsia de la lesión y el cultivo de esto, el método de elección en cuanto al método auxiliar visual o radiográfico es la gamografía, la gamografía incluso nos muestran antes de que se evidencie en la radiología. Debemos recordar que en una osteomelitis la radiología o la radiosequia en los primeros días está negativo, no evidenciamos lesiones. A partir del séptimo al décimo día empezamos a ver cambios en las partes blandas y a partir de los 10 días para adelante ya vemos cambios con signos de osteólisis u otros signos característicos de osteomelitis. En una tomografía se evidencia cambios en la estructura blanda, cambios en las partes blandas a partir del cuarto día, pero en la gamografía ya podemos evidenciar a partir de las 48 horas ya se evidencian cambios. En la alternativa de la respuesta a la gamografía. La biología de cimentación es un examen más de seguimiento para determinar o verificar la evolución del paciente, hacer un seguimiento y monitorizar su respuesta antibiótica. La resonancia magnética, igual que la tomografía, nos evidencia cambios a partir del tercer o quinto día, pero a nivel de tejidos blandos. En la salud de este mismo año también preguntaron cuál es el tratamiento antibiótico que se recomienda en pacientes con osteomelitis y cuánto debe durar esto. La duración del tratamiento para osteomelitis es de 4 a 6 semanas, un mismo de 4 a 6 semanas y debe ser seguido con evocultivos, deben ser seguidos con algunos marcadores inflamatorios como BSG, PCR para verificar la evolución del paciente. Entonces el tratamiento es de 4 a 6 semanas. En relación a artritis infecciosa este mismo año, la pregunta 6, ¿cuál es el examen auxiliar más útil para hacer el diagnóstico de monoartritis tuberculosa de rodilla? Debemos recordar que la TB articular existe un gran compromiso de membrana sinovial. Si sospechamos de una tuberculosis articular, el hacer el aspirado de rodilla, hacer el citoquímico nos ayuda ciertamente a pensar que se trata de un agente bacteriano y si la adenosina examinase está más de 45 probablemente se trate de un agente tuberculoso. Pero lo que nos va a ser útil, no solamente para identificar el vacilo, sino también para luego llevarlo al estudio de la anatomía patológica, incluso para el cultivo, ya sea por cultivo por el noostringensen o por moz o grilles, es la biopsia de la membrana sinovial. La membrana sinovial es la que se debe buscar en una artritis infecciosa y no solo el líquido. Muchas veces se hace una prosentesis y solo se le obtiene el líquido articular, pero no mandamos al cultivo para sospechar de beca y sale negativo. Lo que debemos hacer es obtener una biopsia de la membrana sinovial. Este es el tejido que nos ayuda y es el método auxiliar más útil para el diagnóstico de monoartritis tuberculosa. La alternativa sería la alternativa A, biopsia de la membrana sinovial. En cuanto a hidatidosis, en la pregunta 50, el tratamiento definitivo para el quiste adictico pulmonar es, la quistectomía sigue siendo el tratamiento definitivo. Si bien es cierto que ya salieron nuevas guías de tratamiento donde dicen el quiste, quistes hidatídicos menores de 5 centímetros, tratamiento médico, si es mayor de 5, tratamiento quirúrgico, y añadido un tratamiento, pero añadido un tratamiento médico como albendazol, pero debemos recordar que en un quiste adictico pulmonar el tratamiento de lesión sigue siendo la quistectomía. Y aquí tenemos la siguiente diapositiva, tenemos unos datos sobre todo al tratamiento quirúrgico del quiste adictico pulmonar. Los objetivos del tratamiento quirúrgico es la eliminación total del parásito, prevención de las residivas por contaminación con el líquido fértil, reparación de las lesiones ocasionadas en el huésped con menor sacrificio del parásito pulmonar. Por todos estos motivos, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo en caso de quiste adictico pulmonar. En relación a la siguiente pregunta, al 2005, la pregunta 51, la única que es la eliminación del contenido del quiste adictico cuando esto se daña en su envolvura y sale hacia un bronquio todo el contenido interno del quiste adictico, que es un contenido semejante a la sal, salado, salado, incluso podemos iniciar membranas germinativas con forma de membrana de clara de huevo. Todo esto es característico de la vómito, que es precedida por la tos. Esto es característico del quiste adictico, la alternativa es la C, quiste adictico. En la siguiente diapositiva vemos todo lo que es el ciclo del quiste adictico. Debemos recordar que como les habían mencionado, el huésped definitivo es el perro, el huésped definitivo igual que las ovejas, las caras, los cerdos, el hombre también es un huésped intermediario. Este quiste diatírico puede alojarse en el hígado, en el pulmón, en otros órganos, incluso se ha evidenciado, ha habido casos publicados en páncreas, en cerebro, en distintos órganos. Lo que se evidencia en las heces del huésped definitivo son el huevo, el huevo, el embrión. Este embrión luego es el que sale, que es precedida por un escóler que sería el intestino, en el intestino de escóler madura, luego, sobre todo el intestino delgado, y se elimina ya por las heces, en forma de huevos. Este mismo año, la pregunta 9, ¿el programa de inmunizaciones del MinSA no está incluido la vacuna contra? Incluso hasta ahora, actualmente, el MinSA incluye vacunas contra dipteria, contra sarampión, contra poliulitis, contra hepatitis B ya, pero aún no se ha incluido la vacuna contra la varicela, como en otros países como España, Brasil, que ya están incluyendo a la varicela dentro del programa de inmunizaciones. Hasta ahora, incluso, no se considera la varicela dentro del programa de inmunizaciones. La alternativa es la respuesta a la D, varicela. El año siguiente, el 2006, la pregunta 1, eso es respecto a brucelosis. En el Perú, la brucelosis es fundamentalmente producida por, de todos los tipos de brucela, por suiz, bovis, abortos. La melitensis es la que tiene mayor frecuencia, no solamente en Perú, sino en muchos países, o sea, en América Latina, en Europa, es la principal, es principalmente producida por brucela melitensis. En relación a los antimicóticos, la siguiente diapositiva, no es un antimicótico sistémico. La alternativa A, fotelicina B, es uno de los antipúblicos de primera elección frente a diversos cuadros de compromiso gran, compromiso sistémico, como por ejemplo, neurocritococosis, incluso histoplasmosis, paracocidemicosis, es un micótico sistémico. Es gluconazol, endovenoso, dosis altas, bioral, también tiene una buena proporción. Es un medicamento sistémico, igual que la flucitocina, que lo combinan bastante con la fotelicina B, sobre todo en los casos de glitococosis. El ketoconazol tiene una buena absorción y tiene una gran expresión por la piel, tiene buena llegada a nivel de piel. Es un antimicótico sistémico. Pero los derivados de el conazol no tienen gran absorción sistémica y se usan más por vías tópicas. Entonces la alternativa sería la D, el conazol no es un antimicótico sistémico.